Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'l Ramadan Mubarak Espero y le pido a Allah el bienestar en esta vida y en la otra de todos ustedes y el mío Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que me asista Que sincere mi accionar y mis intenciones Y que el mensaje en este video llegue a los corazones de ustedes y aporte más conocimiento al que ustedes tienen y al mío Y que sirva de recordatorio para aquellos que ya conocen lo que voy a decir Quería hablar, inshallah, sobre qué acontecimientos importantes sucedieron en el segundo año de la Ejira En el segundo año luego de la emigración a Medina Ustedes saben que el profeta Muhammad salallahu alayhi wa salam Durante 13 años transcurrió su misión, su misión profética en la Meca Y luego de esos 13 años emigró con sus compañeros a Medina Al llegar a Medina las prioridades del profeta salallahu alayhi wa salam Fueron la construcción de una mezquita Que esta mezquita, la mezquita del profeta salallahu alayhi wa salam Es la segunda más importante para los musulmanes Y también el profeta salallahu alayhi wa salam Para fortalecer los vínculos y lazos de hermandad Hermanó a los muhajirin y al ansar Los muhajirin o muhajirun son aquellos que emigraron Los compañeros del profeta que emigraron de Meca a Medina Y al ansar son los musulmanes de Medina Que recibieron al profeta Muhammad y a sus compañeros Y al recibirlos Ellos se pusieron en contra a Quraysh A la tribu más importante del mundo árabe de aquel entonces Y de toda la península arábiga Y asumieron ese compromiso De darle asilo, ayuda Al profeta y a sus compañeros Al ansar Los auxiliadores, los socorredores Y la verdad que hay historias tan interesantes De fe, de hermandad, de solidaridad De ayuda mutua Entre los muhajirin y al ansar Pero este video no iba a ser sobre este tema Sino, repito, los acontecimientos más importantes Que transcurrieron durante el segundo año de la ejida El segundo año de la emigración Por ejemplo Estamos en Ramadán Ayunar en el bendito mes de Ramadán Allah lo hizo obligatorio Este ayuno durante este bendito mes En el segundo año de la ejida Luego El cambio de Qibla El cambio de Qibla porque Durante 16 o 17 meses Los musulmanes Se dirigían Hacia el Masjid Al-Aqsa Que está en Jerusalén La mezquita lejana Esa era la Qibla Hasta que Allah ordenó Orientarse para los rezos A la mezquita sagrada más importante Que está en Meca Al Ka'ba Al Masjid Al-Haram Baytullah Al-Haram La casa Sagrada de Allah Y también Esto en el segundo año de la ejida Ya nombré dos acontecimientos Allah en el segundo año de la ejida Hizo obligatorio el ayuno En el mes de Ramadán El cambio de Qibla Y la batalla de Badr Subhanallah En Ramadán Allah subhanahu wa ta'ala Le otorga el triunfo a los musulmanes Quienes derrotaron a los idólatras de Quraysh Que eran mil Un ejército formado por mil combatientes Idólatras de Quraysh Contra 300 musulmanes Liderados por el profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Esto fue en Ramadán Esta batalla de Badr Fue en el segundo año De la ejida Y en el mes bendito de Ramadán Los musulmanes Los primeros días de Ramadán Ayunaron Cumpliendo con la orden divina Y después el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Les dijo que corten el ayuno Para estar más fuertes Al enfrentar al enemigo A los idólatras de Quraysh Muy resumidamente Los musulmanes Cuando emigraron a Medina Lo hicieron en un momento De muchísima peligrosidad Abandonando su tierra natal La Meca Donde está la mezquita más importante Repito Abandonando Los bienes De ellos Y gran parte de estos bienes De los musulmanes Que dejaron en Meca Fueron confiscados Por los idólatras de Quraysh Y En una caravana Los pusieron Para ir a ser vendidos A la zona de Jam La zona de Jam En aquel entonces Vamos a ubicarnos En aquel entonces Es hace 1400 años atrás La zona de Jam Se le decía Lo que hoy es Siria Líbano Jordania Y Palestina Abarcaba esa zona Y ustedes saben Que el Quraysh Enviaba caravanas comerciales Tanto a esa zona Tanto a esa zona Como al Yemen Eso está en el Corán Y En el Corán Bueno No específicamente Si los viajes comerciales Pero No especifica Las zonas Que yo nombré Y hay una sura del Corán Que se llama De Quraysh Y Los musulmanes Se enteran Entonces Tratan de interceptar Esta caravana Para recuperar Sus bienes Los musulmanes O bienes Que fueron robados Por los idólatras De Quraysh Pero Abu Sufyan Que era el líder En aquel entonces De la Meca Pone a salvo La caravana Pero Informa Del movimiento Del profeta Y los musulmanes Entonces Quraysh Organiza un ejército Para Proteger Y resguardar Esta caravana Que lo manda a Medina Y el enfrentamiento Se da en Badr Repito ¿Por qué cuento todo esto? Porque esto fue En el segundo año De la Ejira Que estamos contando Todos los hechos Importantes Que pasaron Y porque sucedió En Ramadán Entonces Los primeros días De Ramadán Allah sabe más Tal vez fueron Entre 12 15 días Ayunados Y después Al enfrentar El enemigo Antes de enfrentarlo El profeta Le pidió Que corten el ayuno A sus compañeros Para estar más fuerte Durante la batalla Y Allah Repito Le otorga el éxito El triunfo A los musulmanes Que eran 300 Contra 1000 Ahora Subhanallah ¿No? ¿Qué sacrificio? ¿Qué compromiso? ¿Qué compromiso El profeta Con su misión? ¿Y cuánto sacrificio El profeta Y sus compañeros Que Yo pensaba hoy Por ejemplo Nosotros Con esto De la pandemia Muchos de nosotros Algunas actividades Y También responsabilidades Que tenemos Laborales O no laborales Las cumplimos Tranquilos De nuestra casa En Ramadán Ayunando Se hace más Tal vez más fácil Y fíjense Que sacrificio Los musulmanes Enfrentar A un ejército Que era Tres veces superior Bueno Allah Envió A sus ángeles Para combatir Del lado musulmán Para ayudar A los musulmanes En la batalla Y Allah Le otorgó el éxito A los musulmanes Subhanallah ¿No? Y saben que El ángel Gabriel La pasada con él Le preguntó Al profeta ¿Cómo consideras A los combatientes De Badr? Y el profeta dijo Como los mejores De mis compañeros Y el ángel Gabriel Dijo Así son los ángeles Que Allah te ha enviado A sus mejores ángeles Subhanallah Y también Siguiendo En el segundo año De la égira Muere Muere Ruqayya Radiallahu anha La hija Del profeta Que estaba casada Con Othman ibn Affan Y el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Le pidió A Othman Que se quede A cuidar A su esposa Y Othman ibn Affan Radiallahu anha Uno de los Compañeros Profetas Eminentes Dentro de los De los más destacados Se quedó A cuidarla Y no participó En la batalla De Badr Y también Otro acontecimiento En el segundo año De la égira Es el casamiento De la hija menor Del profeta Fátima Con Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib Era primo hermano Del profeta Y también Uno de los compañeros Del profeta Más eminentes Más destacado Y se casan En el segundo año De la égira Fíjense Todos estos acontecimientos Que transcurrieron El segundo año De la égira También para ubicarlo En el contexto Histórico Es desde el comienzo De la misión Aproximadamente 15 años Después del comienzo De la misión Del profeta Luego de que Pongamos el comienzo De la misión Cuando Allah Le envía Al ángel Gabriel Al profeta Que cuando el profeta Tenía 40 años Y estaba recluido En una cueva De una montaña Reflexionando Y Allah Le manda al ángel Gabriel Con las primeras Cinco alayas Del Corán Subhanallah 15 años después Es el De este acontecimiento Que le estoy diciendo Es el segundo año De la égira Acuérdense 13 años Predicó en Meca Su misión La misión Del profeta Fue Sallallahu alayhi wa sallam 13 años 13 años En Meca Luego Emigró a Medina Y luego de la migración En el segundo año Sucedió Todos estos acontecimientos Que yo les he Enumerado Y Bueno Subhanallah También Fatima La hija menor Del profeta Radiyallahu anha Que Allah Este complacido Con ella Y la pasea Con ella Alayhi wa sallam Era la que Más se parecían Modales A su papá Al profeta Sallallahu alayhi wa sallam En modal En su forma De proceder En la forma Que caminaba El profeta La amaba Muchísimo Muchísimo Y el profeta También Sallallahu alayhi wa sallam En alguna De sus narraciones En muchas De sus narraciones Habla De la superioridad De Fatima Entre todas las mujeres Y Y bueno Estaba recordando eso Ayer estaba leyendo Sobre Aspectos De su vida Y la verdad Que es tan emocionante Porque también Acá vemos La ternura Del profeta Sallallahu alayhi wa sallam Con sus hijas Con sus compañeros Ese proceder Del profeta Tan humano Tan cariñoso Tan afectuoso Tan tolerante Sallallahu alayhi wa sallam Que Que Allah Lo puso Como el mejor ejemplo A nosotros A seguir Porque Subhanallah Quien Quiera ver El mejor ejemplo Como marido Como esposo Que vea La conducta Del profeta Sallallahu alayhi wa sallam Quien quiera ver El mejor ejemplo Como vecino Como compañero Como amigo Que vea El profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Y su noble Y destacada Conducta Bueno Ya van Casi Trece minutos De este video Hagamos Muchas súplicas En ramadán Y fuera De ramadán También Porque el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Dijo Para destacar El rango Honorable El rango El rango Elevado De la súplica Ante Allah El profeta Dijo Sallallahu alayhi wa sallam La súplica Es la adoración Y después Dijo Recitó Lo que Allah reveló En el Corán Sobre la súplica Ha revelado Varios Este Aspectos De la súplica Varios conceptos De la súplica Lo ha revelado En el Corán Y el profeta Dijo En este caso Luego de decir Addu'auhu wa la'ibada Que la súplica Es la adoración El profeta Recitó del Corán Wa qala rabbukum d'u'uni Astajiblaku Y dijo Vuestro Señor Invoquenme Pídanme Que les responderé Wa qala rabbukum Mudu'uni Astajiblakum Subhanallah ¿Cómo no le vamos a pedir Al Señor de los mundos Cuando todos los asuntos De su creación Todos los asuntos Están en sus manos? ¿Cómo no le vamos a pedir Al más generoso Que es Allah? ¿Cómo no le vamos a pedir Si Allah mismo nos pidió Y nos ordenó Que le pidamos? Bueno Me despido Con mucho cariño Para todos ustedes Pidámosle a Allah Que facilite Nuestro asunto Que nos facilite Realizar las acciones Que a Él le complace Y Alhamdulillah Rabbil Alameen Gracias por ver el video